un maravilloso día que nos ha dado. Jesús, nos pido que te bendiga a tus hijos para aprender y entender tu lenguaje, que ellos puedan llegar más a ti a través de esto. Bendiga a ellos, en el nombre de Dios. Amén. Nuestro amado Dios, gracias por este día, esta noche, que nos has regalado. Te pidamos que, por favor, Padre, bendice a tus hijos y el idioma que ellos están aprendiendo. Ayúdalos, Padre, y bendícelos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar, José, si puedes venir a compartir tu carta. ¿Puedes venir a compartir tu carta? ¿Lo escribiste en inglés o en español o en ambos? Sí, por supuesto, en inglés. Hola a todos. Hola, Aidli. It's a letter. I did it by myself, so if I said something wrong, please correct me, Aisley. Of course, thank you, Jesus. Go ahead. Okay, I want to share this letter with my brothers in Jesus. Wait, José, wait. Is anybody... Saulo, la persona que está grabando esta noche está aquí para el YouTube? The person... Okay, amen. Thank you, Jesus. Go ahead, José. Okay, it's a short letter, but I said last night, it's a reflection about God and about our life. Okay? Okay, the title is, Now It All Makes Sense to Me. That's the title. Every time we read the Bible on our own or someone teaches us the Word of God, we take another step on the path that leads us to the Lord. The Bible is like a manual that tells us how we show life, live life to please God. Many times when I listen to the Bible studies, I feel it's identified with the words that are written in the Bible. As if God told me that I show change in my life, let's be the light for another people who wants to find God. Let's be the tree with abandoned freights for God. Now it all makes sense to me. God bless you. That's it. It's short. Thank you. That is the most beautiful letter. That is gorgeous. Thank you, Father José. That's amazing. And you did it. That was God that helped you write that. Because you are practicing English and you wrote that all by yourself. Increíble. Can you please send me that, José? Please send it to me. I'm going to share it. And if that's okay with you, I'm going to share it. Just send it to me. I receive this and receive this as a word from God. Yo recibo esto como la palabra que viene, me entiende, como Dios envía mensajes a través de sus hijos. Y cada uno que comparte, este es un mensaje de Dios. Increíble, José. Gracias por dejar que Dios te use. Thank you. Thank you, Agile. If you want to, I want, if you want, I can say it in Spanish as well. Yes, please. And I want you to send it to me both in English and Spanish. I'm going to share it with some other people in the other group, say that it came from one of our leaders in the international meeting. Thank you, Agile. Yes. I want to say it in English as well. Can you? Yes. Okay. Bueno, el título, buenas noches para todos. Es para nuestros hermanos. Bueno, nuestros hermanos, hace un mes que estoy acá y, bueno, me siento complacido cada día de estar acá, de escuchar la palabra de Dios y estar con mis hermanos en Jesús. Sí, que es, yo creo que algo que me hace falta en la vida, entonces, parece maravilloso cada noche que vengo acá, quiero participar y, bueno, siempre quiero estar acá, escuchando la palabra de Dios. Listo. Entonces, pues, tiene como título, ahora todo tiene sentido. Cuando digo que ahora todo tiene sentido para mí, quiere decir que ahora entiendo todo con claridad, ¿sí? Cosas que tal vez me preguntaba en mi vida y ahora la entiendo con lo que leemos cada noche, con los textos como una vida radiante o huesos secos. Bueno, varias lecturas maravillosas. Entonces, a eso me refiero, que ahora todo tiene sentido para mí con todas estas lecturas. Bueno, voy a empezar con la lectura, ¿sí? Cada vez que leemos la Biblia por nuestra cuenta o alguien nos enseña la palabra de Dios, damos un paso más en el camino que nos conduce hacia el Señor. La Biblia es como un manual, el cual debemos leer o escuchar de alguna otra persona. Esto nos indica cómo debemos vivir la vida. A veces nos preguntamos cómo podemos actuar o de qué manera. Y la Biblia nos enseña esto, ¿sí? De cómo debemos vivir la vida para agradar a Dios. Muchas veces cuando escucho los estudios bíblicos me siento identificado con el 100% de lo que dice el estudio, ¿sí? Porque es como si Dios me estuviera diciendo qué debo cambiar en mi vida, ¿sí? Entonces, es como lo que debemos hacer es ser la luz para que otras personas también puedan llegar a Dios, ¿cierto? Enseñarles y mostrarles y debemos ser, como digamos, agradar a Dios, ser un árbol con frutos maravillosos, abundantes, deliciosos, para que Dios nos vea de esa manera. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Sí, ahora para mí todo tiene sentido. Ese es pues el final y esa es como la reflexión que quería dar o hacer y dar a mis compañeros esta noche. Muchas gracias. Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios por esa revelación, José, que Él te dio. Nada más viene de Dios eso, ¿sabe? So, te quiero decir que si en algún momento estaba cuestionando, Dios, ¿estás aquí? ¿Estoy bien? ¿O estoy donde tengo que estar? ¿Qué hago? Bueno, si tienes esta revelación, estás bien. Estás donde tienes que estar. Y Dios está obrando en tu vida. So, esas son las palabras que Dios nos habla, nos muestra. Es una dama, viene del Espíritu Santo. Nadie lo puede decir, no importa cuántas veces lo escuchen. Si tú lo recibes y sabes en tu corazón, esto es lo que José estaba hablando del manual y de todo lo que Dios nos dice y nos guía. Eso es de Dios. Porque así dice Dios también en la palabra, que sus hijos demuestran, sin conocer mucho la palabra, que Él es real. Por simplemente como ellos caminan, sin saber de Él. Gracias, José, de verdad, que Dios te bendiga grandemente y que el Señor te expande más. Quisiera que tú veas lo que nosotros aquí escuchamos y vemos, que yo veo en cada uno de ustedes que es los ojos del Señor, ¿verdad? Una persona normal no lo va a ver ustedes como Dios me muestra a ustedes, como lo veo y como lo escucho. Lo veo en grande, lo veo así fortalecido en Dios, lo veo fuerte en el Espíritu, en sus vidas, en sus familias. Y siendo la luz, las personas que Dios los creó hacer. Yo los veo así a todos que siempre se ingresan y veo esa, así, that beautiful transformation in your lives. And God is the one that shows us. So, I thank you for sharing. God bless you guys. And let's go ahead and start with the reading comprehension. I can't, we can't even top that. We can't, it's just, I don't even want to do the reading comprehension. Now I want us to all talk about Jesus. No quiero hacer la lectura con presión, ahora quiero que todos vengamos a compartir nuestra experiencia con Dios, ¿verdad? Pero gracias, José, por compartir. Si todos están invitados y en algún momento tienen una inspiración, una revelación, eso es como los salmos, ¿me entiendes? Eso es como, eso es Dios, el Espíritu Santo. It's the Holy Spirit, guys, that guides us. Wow. God bless you, Jose. Thank you, Jesus. I want you to share that another time for the other teachings as well. I think that was wonderful. I do want to share with you guys. We do have class today, reading comprehension. We're going to start doing something new. Vamos a empezar a hacer algo nuevo esta semana. Alguien propuso, uno de los líderes de la iglesia, ¿verdad? De aquí, del grupo, que por favor podemos, si es posible, ¿verdad? Hacer que un día que vengamos con lecturas de la palabra y que se podemos entender. Y que podemos, y que podemos platicar de eso. Y que yo la puedo explicar. Dios va a explicar. Yo no, yo no soy nadie, ¿verdad? Yo solamente soy lo que Dios me dice que diga. So, somebody suggested this from the group, guys, that we should have, people should come with a scripture or a teaching in the Bible, right? A Bible study that they thought of or, and they can come bring it here and we will practice together, right? We will look at it and see what it actually means. They can ask questions. So, we're going to do that on Thursdays. So, if you guys, tomorrow, let's try for tomorrow. Tomorrow's Thursday, mañana es jueves. So, let's try that for tomorrow. I'm going to post it in the group. Lo voy a poner en el grupo. Y también vamos a tener una sección en YouTube que ya vamos a colocar videos nuevos. Ahora, estos son videos donde Dios va a estar hablando en vivo, ¿me entiendes? So, van a poder tener acceso a nuevas enseñanzas a través de YouTube. So, we're going to start adding now more videos on YouTube and more ways to get closer to God. We really would like to make a thing to help people evangelize, win souls and walk in the light. Porque esta es la diferencia. Hay muchas personas que van a la iglesia, van a la iglesia y dicen que conocen de Dios, pero hay como un desconectado. Hay una conexión que falla, ¿verdad? Que está como, it's still needing a new connection, right? So, necesitamos hacer videos de eso. Vamos a hacerlo y lo vamos a colocar ahí, ¿verdad? A YouTube. So, make sure you are aligned, guys. It's going to be super fun and to help you guys in every way to get closer to your master. Todo esto es para que ustedes se sientan más cerca a su Dios, a su maestro y salvador Jesucristo, ¿verdad? Por la gracia de Dios, es Él que guía todo. Es Él que hace todo eso. It's Him that does everything. So, keep posted, guys. Make sure you're reading your Bible. Come with the questions. I'm also doing the challenge with you guys. So now, without further ado, sin menos o más que decir, vamos a empezar con la lectura de esta noche. Let's talk about the reading comprehension we're doing tonight. I just sent it to the group. We're talking about desserts. We talked about this a couple of weeks back, but now we're going to jump back on it. I thought it was an interesting topic and I thought you guys might like it. Bueno, este, vamos, estuvimos la semana o dos pasadas, estuvimos practicando la lectura sobre postres. ¿Recuerdan eso? Que esas palabras aprendieron nueva en inglés. Era muy, muy interesante, ¿verdad? Lo ayudaron mucho. So, vamos a volver al tema de los postres. Y hoy estamos hablando de un postre en los Estados Unidos que es muy, muy conocido. Es el cheesecake. So, today we're going to be reading about a dessert in the United States that is the cheesecake, guys. And if you have the telegram, welcome Catherine, welcome Fernanda. God bless you guys. Bienvenido, Catherine. Bienvenida, Fernanda. Un abrazo, sí, en el nombre de Jesús. Guys, if you want to come practice, raise your hand and let's practice reading. Yes. Wonderful. Si alguien quiere subir, vengan a practicar, a leer, y si no, lo voy a elegir. Voy a elegir a las personas que no he escuchado. Gary, can you come practice? Ricardo. A ver, ¿quién más quiere practicar? Saulo, ¿quieres practicar? Okay, Ricardo, please go ahead and try reading the reading comprehension that we sent on the telegram group. Okay. Good night. Good evening. Okay. Cheese case. The U.S. Modern cheese case. Cheese cake spread across the world as an American product. It was developed in 1872 by accident when William Lawrence was trying to recreate soft French cheese. Instead of cheese, instead of cheese, he came up with a heavier, creamy vase that is now part and parcel of the cheesecake. Yet, it is speculated that ancient Greeks also made a form of cheesecake. Some say that the athletes competing competing at the first Olympic Games in 776 B.C., eight cheese cakes for energy. Greek physicians, Greek physicians, like, it's like a name. And even wrote an entire book on the art of making cheese cakes in the fifth century. Nowadays, the bottom layer, or the crust, normally consists of crushed cookies, and it's covered with the thickest cheesy layer and topped with fruit. Oh, my God. That was hard, Ricardo, you think? How did you feel? How did you feel? I feel a little, you know, uncomfortable. You know, it was hard. Yes. Hey, you did amazing, Ricardo. Don't feel bad. You did really good, actually. I know it was a hard reading, but you didn't stop. And that's where I wanted you to go. I didn't want you to stop and get scared about what you were reading. The name, Ejimis, amazing. I don't even know how to say it, and you said it correctly. So, I would say it just like that. Ejimis. Okay. Thank you. Very good. Don't doubt yourself. No te dudes, Ricardo. Muy bien lo hiciste. Bring up the tempo a little bit. I think your reading speed was great. I think just remember getting a little more confidence in yourself. Don't feel bad. You did an amazing job, actually. So, congratulations on your English. God bless you. Let's go move on, guys. ¿Alguien quiere practicar esta lectura? Que es un poco difícil. ¿Pero alguien más quiere practicar? Anybody else want to practice, guys? I'm going to read it once, and I want you guys to... I'm going to translate it in Spanish. Okay. This is actually really interesting. I'm also learning with you. Yo estoy también aprendiendo con ustedes, ¿sí? Yo no sabía esto del postre cheesecake de los Estados Unidos. So, les voy a leer en español la lectura para que ustedes puedan entender de qué estamos hablando. ¿Sí? Perfecto. Si alguien quiere practicar el inglés, solo levante la mano y vamos a practicar juntos. Yo lo voy a leer una vez en inglés por si alguien todavía se siente tímido y no quiere equivocarse, ¿verdad? So, para que escuchen y cualquier palabra que no sabías, luego te sientas seguro para venir a compartir y tratar de decirlas. Okay, guys. Cheesecake, the U.S. Modern cheesecake spread across the world as an American product. It was developed in 1872 by accident when William Lawrence was trying to recreate soft French cheese. Instead of cheese, he came up with heavier, creamy base that is now part and parcel of the cheesecake. Yet, it is speculated that ancient Greeks also made a form of cheesecake. Some say that the athletes competing at the first Olympic Games in 776 B.C. ate cheesecakes for energy. Greek physicians, Agimis, even wrote an entire book on the art of making cheesecakes in the 5th century. Nowadays, the bottom layer, or the crust, normally consists of crushed cookies and is covered with the thickest cheesy layer and topped with fruit. Okay, guys. That's the reading today. In Spanish? In Spanish. Tarta de queso en los Estados Unidos. El pastel de queso moderno se extendió por todo el mundo como un producto de Estados Unidos. Fue desarrollado en 1872 por accidente cuando William Lawrence estaba tratando de recrear el queso suave francés. En lugar de queso, se le ocurrió una base más espesa y cremosa que ahora es parte integral de la tarta de queso. Sin embargo, se especula que los antiguos griegos también hacían una forma de tarta de queso. Algunos dicen que los atletas que compitieron en los primeros Juegos Olímpicos en 776 AC comían pasteles de queso para obtener energía. Los médicos griegos, Agimis, Agimis, incluso escribieron un libro completo sobre el arte de hacer pasteles de queso en el siglo. En el siglo V. Hoy en día, hoy en día la capa inferior o la corteza normalmente se compone de galletas trituradas, se cubre con la capa más gruesa de queso y se remata con fruta. Esa es la queso. ¿No es interesante? Muy interesante, ¿verdad? ¿Alguien quiere practicar la lectura en inglés una vez más antes de irnos? Muy bien, Laura. Muy bien, Laura. ¿Cómo estás? ¿Te gustaría leer la comprensión, la comprensión de la lección? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Laura, I'm from Mexico. I'm just learning English. Almost three weeks. Oh, very good. Wow. And you already can introduce yourself and say, good, Laura. Welcome. Bienvenida, Laura. That's wonderful. What part of Mexico you are. I know some friends in Veracruz. Guadalajara City. Okay. So, very good on your English. Welcome to class. We're doing a reading comprehension and it's very basic sometimes, but other times it's a little hard. But today it was a challenging reading. Normalmente, Laura, tenemos clase aquí básico, todos niveles. Y aquí practicamos la lectura, nuevos vocabularios y diferentes cosas gramáticas. Hoy estamos practicando la lectura de comprensión. Y, bueno, normalmente tenemos un grupo en Telegram y yo les envío la lectura y ellos lo leen aquí en inglés. Tratan lo más posible de leerlo. Y eso es lo que estamos haciendo, Laura. Sí, solamente son, it's only 30 minutes the class. 30 minutos y tratamos lo más mejor, tener paciencia y leer todos juntos. ¿Tienes el Telegram o es, como dijiste, que es tu primera vez, ¿verdad? No me imagino que no lo tienes. No, no estoy en el grupo, pero si me pasan o les paso mi número o cómo es. Entonces, yo te puedo enviar, ahora te seguí, te puedo enviar el enlace. Es un enlace que tú tienes que solo colocarte y vas a ver el grupo ahí. Ok. Están todos los mensajes, sí. ¿Sabes lo que es Telegram? Sí, sí tengo Telegram. Ah, perfecto. Ustedes, yo te envío después de la clase. Ahí vas a ver las lecturas. Y también tenemos la palabra dulce de Dios. Es una palabra que hacemos en inglés y español para que puedas practicar de esa manera. Ah, muy interesante. Muchas gracias. Porque es muy difícil practicarlo cuando apenas estás empezando. No mucha gente te tiene paciencia. No, pero aquí, mira, que llegaste a la clase indicada. We have patience. Hay veces hay gente que cuando los chicos, los alumnos están estudiando, ¿verdad? O leyendo una lectura, practicando, la gente ingresa y se van. Porque no tienen paciencia, pero no importa. Porque estamos aquí para aprender, ¿verdad? Y estamos aquí para ayudarnos uno al otro. So, Laura, bienvenida. Espero que te guste la clase. Ya vamos a terminar. Y bueno, eso es todo. Es básico, todo básico. Hacemos la abecedaria también. Te voy a enviar toda esa información, sí, para que puedas escucharla. Y ver, practicar tu abecedaria en inglés, A, B, C, y practicar eso para que te sientas ya más segura, ¿verdad? Ah, perfecto. Me parece muy bien. Muchísimas gracias. Qué bueno que entré a esta fiesta. Ay, qué bueno que entraste, sí. Ahora mismo tu inglés, ¿de verdad solamente tienes tres semanas? Sí, solamente tengo tres semanas. Compré un curso que se llama Rosette Stone. Y no me es suficiente porque no puedo practicar el speaking. Y no tengo con quien practicarlo. Entonces, me metí a esta aplicación porque me dijeron que aquí se puede practicar muy bien. Y ya veo que sí. Muchas gracias por aceptarme. Of course, Laura. If you see now, do you understand everything I'm saying? Yes, I understand. But I can't speak in. I am too difficult speaking this moment. No, you're not. No, you're not. You know, sometimes people feel scared to practice English, but you're doing a very good job. The first step is to not be scared or afraid because it's difficult, right? Just keep going. So, very good. And may God bless you as you keep practicing in Jesus' name. Okay. Yes, ¿me entendiste? No. Dije, no te preocupes, Laura. No es difícil. No lo estás haciendo complicado. Lo estás haciendo muy bien incluso. Y el primer paso es perder el miedo. Eso es lo que pasa. La gente se agarra con el miedo y se queda ahí, ¿verdad? Sí, te quedas como todo el conocimiento que traes o que estás en las lecciones. Luego ya no lo puedes decir por eso, porque tienes miedo y se te olvida. Se te olvida cómo decirlo los verbos, las conjugaciones, los tiempos. Así es, pero aquí, Laura, no te preocupes que estás haciendo el primer paso es perder el miedo y ya lo hiciste. Ya estás hablando. So, te felicito y en verdad, bienvenida al grupo. Cuando puedas ingresar, cuando quieras, aquí estamos de verdad estudiando el inglés y también con la palabra de Dios en la semana. So, ahí te voy a enviar el enlace y ahí te colocas el grupo y a ver si te gusta y bienvenida otra vez. Muchas gracias, Ashley. Sí, qué bueno. Bueno, vamos a cerrar la clase todos porque ya pasaron los 30 minutos. ¿Alguien quiere practicar la lectura antes de irnos? Por favor, levanten la mano, no sean tímidos. Y un corazoncito, vamos a darle un corazón a nuestros nuevos amigos y amigas que ingresaron esta noche. Sí, a Laura. Let's give a big heart to Laura, Christopher, Maria, Wesley, Alexis, Francisco, Fernanda has been here. You guys all look amazing in Jesus' name, right? Se ven hermosos en el nombre de eso. Un corazoncito para ustedes. Now, let's give a big heart to the Father, our God, Jesus Christ. Un corazon para nuestro Dios, amado Rey Jesucristo, por la gracia de Dios. Sí, un corazon para Dios. ¿Qué es lo mínimo que podemos hacer? Démosle el corazon a Dios, eh? Pónganse sus corazoncitos ahí, eh? Hay negatividad tanto en el mundo. Put your hearts on, guys. Come on, in Jesus' name. Amén. Sí, el corazon. Mira, Dios, te alabamos hasta en tandem, Padre, con los corazones. Es el Señor en todas partes. So, gloria a Dios, Él está viendo los corazones. Le enviamos corazones por mensajes a todo el mundo, ¿verdad? Y se nos olvida enviarle al Señor, eh? Un corazon. Let's give a heart to God. We give hearts to everybody. Let's give a heart to the Lord. Guys, God bless you. We're going to finish the class. Next week, we're going to work more on reading. And tomorrow, we're going to do the Bible study. But we remember, we're going to practice Bible study where you guys bring the Bible questions and the scriptures. Mañana tenemos el estudio bíblico en inglés y español. Recuerden que mañana vamos a hacer algo diferente. Vengan con un versículo o una escritura que quieren más, aún más que quieren que esté clarificado. Y vamos a orar todos y en el nombre de Jesús, Dios nos va a mostrar, ¿sí? God will show us que Dios le bendiga a todos. Y antes de irnos, vamos a hacer esta oración porque si estás nuevo aquí, no ha aceptado a Jesús en tu corazón y lo quiere aceptar y dar tu vida, repitan conmigo. So, if you are here new and you want to accept Jesus in your heart, repeat with me, guys. In English first, Heavenly Father, I come to you in Jesus' name. Thank you for blessing me and protecting me. I believe you died for me and you resurrected to heal me, guide me, and make my life brand new and new, and all my dreams come true. In Jesus' name, amen. Amen, guys. If you said that prayer for the first time, there's a party in heaven. In Spanish, Padre Celestial, vengo ante usted, en el nombre de Jesús. Gracias por bendecirme y protegerme. Creo que moriste por mí y resucitaste para sanarme, guiarme. Y hacer mi vida nueva y mi sueño realidad. Hoy te acepto en mi corazón como Señor y Salvador en el nombre de Jesús. Amén. Si dijeron esa oración por primera vez, hay fiesta en los cielos. Si llegaste tarde, la oración está en mi perfil, en las fotos. If you came late, the prayers in my profile, in the pictures, guys, go ahead and read it. We have a YouTube so you can practice your English and Spanish. Tenemos un YouTube donde puedes practicar tu inglés y también escuchar la palabra. Muy pronto estaremos colocando más videos, ¿sí? Les voy a mostrar más videos con el hablar para que ustedes se sientan más cómodos escuchando, viendo, ¿verdad? Y no solo con el hablar inglés, pero también le voy a colocar más videos, estudio bíblico de la fe, de cómo tener más esa certeza, cómo orar y todas estas cosas que nosotros necesitamos para acercarnos a Dios. ¿Verdad? All the things that we need to get closer to God, guys. Share it with somebody. It's going to bless them. If you want to know more information, send me a message. I will message you with the link to the group of Telegram. Si quisieras ingresar al grupo y saber cuándo estamos en vivo y las notificaciones, solo me escribe después de esta fiesta y me dice, Hola, Ashley, quisiera estar parte del grupo. ¿Me puedes enviarle el enlace? No es nada de compromiso. Sí, ustedes vengan cuando puedan, pero es muy, muy beneficia, le beneficia mucho, ¿sí? You guys can come whenever you can, but it's very, a lot of benefits you get from this. All right, guys, go practice the reading comprehension. Get some courage and say it next time. All right, guys, practiquen esa lectura y vuelvan para la próxima clase. Quiero que todos practiquen. Que Dios le bendiga y un fuerte abrazo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Él te abrace y nunca te suelte como Él ya lo hizo, pero que Él te haga que lo sientas. He already hugs you. He already keeps you. But may He show you even more. He's love. Oh, He's amazing. God bless you guys. And bye.